El convenio colectivo El convenio colectivo El convenio colectivo El convenio colectivo Le pasó a los compañeros que quedaron despedidos 79 compañeros Después le echaron 3 compañeros más Y esto lo tenemos que decir a nuestros compañeros de trabajo Que a esta intervención Le vamos a dar el brazo a torcer Queremos que levante la denuncia del convenio colectivo El convenio colectivo de trabajo Que reitera a los compañeros mal despedidos Que podamos discutir El presupuesto 2018 Y decirle a nuestros compañeros de trabajo Hoy a partir del turno de la noche Vamos a seguir con las reuniones Vamos a seguir yendo a los sectores de trabajo Vamos a ir a talleres, vamos a ir a plantas Y le vamos a seguir hablando a nuestros compañeros Que tengan conciencia Nos hubiera gustado esto hacerlo mejor Seguramente lo vamos a seguir haciendo Porque es una forma de expresarnos Nos cortaron la luz Trajeron a Crispín Rodríguez a la mañana A no dejar de entrar a la gente Nos cruzaron la camioneta acá Anotando a los compañeros A partir del lunes Seguramente algunas cosas vamos a modificar Y vamos a seguir recrudeciendo las medidas Hasta que esta intervención Nos haga caso Eso nada más compañeros Gracias Bueno compañeros No voy a cantar porque Si no se pudre la torta No, agradecerle a todos compañeros Por haberse acercado Bueno esto es un evento Un evento que se trata de realizar Para llevar la conciencia De lo que estamos haciendo Que no es ni más ni menos Que resguardar la fuente de trabajo De todos los compañeros del CRT Y vamos a seguir Hasta la última consecuencia Hasta lograr el objetivo De que se le dé estabilidad laboral Y garantía A cada uno de los compañeros No es un reclamo menor Todos los trabajadores del CRT Están en la misma situación contractual Como explicaba el compañero Gordillo Y eso nos pone en alerta Porque ya hay despidos Utilizando argumentos legales Que todos bien saben Que son las resoluciones Así que agradecerles por acercarse La intención de esto es Llevar un mensaje también Expresándonos de otra manera Porque también los trabajadores No solamente sabemos cortar la ruta Quemar una cubierta O reclamar en una asamblea Sino también manifestarnos Con un poco de música Apelando a la cultura Y eso es lo que se está tratando de realizar Si bien hubiese estado bueno Poder realizarlo en Boca de Mina Poner una cuestión Para llevar más que nada El mensaje más que claro Que es el apoyo y solidaridad De todos los compañeros Que estamos llevando adelante la lucha Pero bueno No pudieron Frenarnos Pese a los intentos El señor Crepín Rodríguez A quien es algo Responsable ¿No? Por esta situación De querer llevar a confrontar A los compañeros Innecesariamente Así que Este Igual de todas maneras Salió Agradecer a los compañeros Que trajeron Toda la onda Acá Con La batería La guitarra Así que Agradecer este esfuerzo Este acompañamiento Y vamos a seguir la lucha compañero Hasta la última consecuencia Gracias compañero